Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de Adobe Stock, cómo utilizarlo y cómo ganar dinero utilizando Adobe Stock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy arrancamos una microserie sobre Adobe Stock. Microserie porque solamente van a ser tres capítulos a diferencia de lo que estuvimos haciendo con el tema de HDR. Y en particular vamos a platicar acerca de Adobe Stock, qué es, cómo funciona y cómo podemos ganar dinero utilizando Adobe Stock. Porque Adobe Stock no solamente es para comprar, sino también para vender. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de qué es Adobe Stock. Muchos de ustedes recordarán, hace ya un par de años, Adobe incorporó esta herramienta de Adobe Stock dentro de su portafolio y dentro de su oferta. Y básicamente es una biblioteca de contenido en línea. Nosotros podemos comprar, buscar y comprar imágenes, videos, plantillas y elementos 3D que podemos bajar en una versión preliminar, utilizarlos en nuestro proyecto, mostrarlos al cliente y si al cliente le gustan, comprarlos y licenciarlos. Entonces, básicamente esa es la forma en la que hay que entenderlo. Ahora, ¿en qué casos o por qué nos conviene utilizar Stock, material Stock? Básicamente la respuesta es muy sencilla. Vamos a suponer que nosotros tenemos que hacer un comercial para algún cliente y nos hace falta una toma en particular porque el cliente quiere que aparezca la Torre Eiffel. Simplemente el hecho de viajar, levantar imagen, etcétera, sería prácticamente incostable. Si nosotros buscamos el clip en Stock, que lo podemos conseguir tanto en HD como en 4K, evidentemente lo que cuesta va a ser muchísimo menos de lo que nos costaría viajar. Si estamos hablando de una escena con modelos, etcétera, sería mucho más barato que rentar una locación, llevar todo el equipo, iluminar, grabar, pagar modelos, maquillistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente así es como hay que entenderlo. Y evidentemente, por ejemplo, en muchos de los proyectos donde sabemos que vamos a tener que utilizar material Stock, simplemente ponerlo como una línea más dentro del presupuesto. Por la grabación es esto, por la edición es esto, por material Stock es esto, por música es esto. Y los clientes así es como lo entienden y por lo menos así es como nosotros lo hemos venido haciendo. Entonces, ¿cómo funciona? Estamos aquí en la computadora y entonces vamos a mostrarles algo que tenemos aquí. Si armamos una secuencia y vamos a suponer que tenemos aquí unos clips y el cliente nos pide una toma de ubicación donde se vea el bosque, después una toma aérea de la casa y necesitamos a una pareja desayunando. No tenemos a la pareja, obviamente no tenemos la locación, no tenemos a los modelos, etcétera. Yo me puedo venir aquí a Dove Stock y decir desayuno en familia. Obviamente dentro de la categoría de videos le doy Enter y el sistema en automático me va a mostrar todas las opciones que tienen ellos relacionadas con desayuno en familia. Entonces, la forma de trabajar, lo vamos a decir que esta me gusta. Yo selecciono aquí este clip y el iconito este de la nubecita y aquí me da dos opciones. Una es guardar en la biblioteca, recordemos que tenemos librerías y bibliotecas dentro de todas nuestras aplicaciones. O la otra, guardarlo en el ordenador. La forma más fácil y más rápida es evidentemente nuestra biblioteca. Entonces, yo le digo aquí, guárdamelo en Adobe Stock, en mi librería y entonces aquí se guarda. Yo puedo seleccionar tantos como yo quiera y me vengo aquí a mi proyecto. Entonces, yo me vengo al proyecto y aquí bajo librerías, bajo la carpeta de Adobe Stock, vemos que aparecen una serie de clips. Entonces, todos estos son materiales que ya están en la nube disponibles para mí. Este es el último que yo agregué. Entonces, yo le doy clic acá y le digo que me lo agregue al proyecto. Entonces, si se fijan aquí, en automático me dice esperando. Lo que va a hacer es bajar una versión de prueba que yo pueda utilizar como parte de mi proyecto. Aquí lo está descargando, lo importa. Y entonces, cuando yo me vengo aquí al proyecto, me aparecen los clips. Entonces, yo aquí tengo ya varios clips. Entonces, vamos a suponer que más o menos por acá quiero arrancar con esta imagen. Vamos a ponerle aquí, evidentemente, un punto de entrada, un punto de salida y lo bajamos. Y luego, a lo mejor no sea este clip. Que también es de Adobe Stock. Y entonces, yo ya tengo aquí mi material. Si se fijan, aparece esta marca de agua de Adobe Stock. Eso significa que el video es un video preliminar, no es un video con resolución completa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya tengo esto armado, se lo presento a mi cliente. Le digo, a ver, aquí está. Más o menos así es como se vería. Si el cliente me dice, sí me gusta esa imagen, etcétera, cómprala. Entonces, todo el proceso de compra dentro de Adobe Stock es bien, bien sencillo. Entonces, yo me vengo aquí y vamos a suponer que este material es el que quiero licenciar. Si se fijan aquí junto al ícono, me aparece un carrito, como un carrito de compra. Yo le doy doble clic y entonces me aparece aquí esto. ¿Quieres licenciar el video de Adobe Stock? Y me dice, utilizarás 8 créditos de los 34 que tienes disponibles. Le digo que sí. Le doy clic en OK. Y en automático, si se fijan, me lo saca de línea. Y la razón por la que lo saca de línea es porque borra la versión previa. Y en este momento, sin que yo haga nada, está bajando la versión con resolución completa. Y ahorita, en cuanto la termine de bajar, el archivo se va a actualizar y se va a actualizar en mi línea de tiempo ya con la versión en resolución completa. Entonces, de esta forma, independientemente de lo que sea, vemos que ahí ya me aparece el clip. Yo ya tengo el clip con resolución completa. Y entonces, en el momento en el que yo reproduzco esto, vemos que está el clip completo con la resolución completa. Ahora, esto funciona independientemente de que tengamos el clip en una secuencia o en 10 o en 20 o las que sea. En el momento en el que nosotros licenciamos, el clip en automático se sustituye por la versión sin marca de agua y en resolución completa. Entonces, con un solo clic, ajustamos y tenemos todo el material listo para poder ser utilizado y publicado. Evidentemente, en el momento en el que nosotros licenciamos, ya podemos utilizar el material para lo que sea. Un comercial de televisión, un video corporativo, en fin. En el siguiente capítulo platicaremos precisamente de esto. Si nosotros ya tenemos material o queremos grabar material, porque si se fijaron, en la página aparecen una serie de contenidos. Aquí tenemos un montón de familias desayunando, pero ninguna de ellas, o por lo menos la mayoría, no van de acuerdo con el mercado latino. Si lo pueden ver aquí, todas estas son básicamente imágenes de gente de Estados Unidos, de Europa, etcétera, que no se adecúan al mercado. Entonces, Adobe está empujando todo esto con la intención de que haya más contenido latino. Familias mexicanas, familias venezolanas, argentinas, chilenas, brasileñas, en fin, que nosotros podamos utilizar. Porque evidentemente, no en todos los casos el cliente va a querer niños güeritos con papás güeritos, porque no genera identificación con los clientes. Entonces, de todo esto platicaremos en el próximo programa cómo monetizar y cómo ganar dinero con videos que probablemente nosotros ya tenemos, que hemos grabado en ocasiones anteriores, o incluso cómo hacer un negocio de la grabación de videos para la venta en Adobe Stock. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.